pura vida gente en este momento bueno les vengo a agradecer grandemente porque hemos llegado a 300 suscriptores ahí vamos poco a poco o sea no hay que perder la fe bueno les agradezco a todos a todos legal de los que me siguen los que ven mis vídeos y no están suscritos les invito a que se suscriban les agradezco también bueno en la comunidad que estoy integrado acá en costa rica de moto blogger saludos ahí para el doc el doc strip rider volada de rueda a jm a colochimba a motovoy a yeko cr a 701 a rodando con chino a diego a jm biker a jbiker les agradezco a todos ellos no sé si me quedará alguno ahí por fuera pero cuesta prenderse el nombre de todos pero yo creo que si están todos bueno les agradezco al famoso hay se me fue el nombre bueno después recuerdo y después lo vuelvo a saludar pero les agradezco a todos la ayuda que me han brindado vieron eso eso es ser bárbaro bueno ayer como les digo 300 suscriptores ya hoy amanecí en 303 ahí vamos ahí vamos poco a poco agradezco las sugerencias que me quieran dar los consejos si ven algo que no les gustó en mis vídeos igual déjenlo en mis comentarios que los tomar en cuenta leo los comentarios y los contesto también entonces aquí vamos creciendo en el canal de arden biker observaciones diarias viajecitos en moto raíz con mis amigos de biker friends y ya no aquí vamos y seguimos y vamos creciendo esto rayando por la derecha eso no sea así esperemos un momento nada más pura vía gente los dejo y nos vemos en carretera tonis